Oh, I got love burning in my soul, I got your love burning in my soul, I got love burning in my soul, gonna make me smile. Oh, I got love burning in my soul, I got your love burning in my soul, I got love burning in my soul, gonna make me smile. Esto es Rico y Fácil y hoy te quiero enseñar a hacer una tarta de frutas. Relleno con crema pastelera y podés utilizar la fruta que más te guste. Para eso realicé primero la base de la tarta con manteca, azúcar, harina, realicé un arenado, le agrego los huevos y la esencia de vainilla. Formo una masa. La estiro sobre un molde de tarta y lo voy a cocinar en un horno medio. Cuando se doran los bordes, esa tarta ya está lista. Para el relleno de esta tarta de frutas voy a realizar una crema pastelera. Comenzamos esta receta prendiendo el fuego y en una olla voy a colocar la leche y el azúcar. Aparte, en un bowl voy a volcar las yemas de huevo, el almidón y lo voy a mezclar. Un secretito importante. Si se hace grumos y el almidón tiende a hacer grumos, entonces lo que puedo hacer es volcar un poquito de leche, apenas un poquitito, y de esa manera se van a disolver mucho más fácilmente los grumos. Después recién vuelco la totalidad de la leche, pero al principio un poquitito va a ser que no tenga nada de grumo. Cuando mezclé bien las yemas y el azúcar, voy a volcar la leche y voy a ir mezclando. Y toda esta preparación la vuelco nuevamente a la olla y vuelve al fuego hasta que rompa hervor. Una vez que rompió hervor, lo retiro del fuego. Recién ahí voy a perfumarlo con esencia de vainilla. Siempre que usamos, que hacemos crema pastelera y tenemos que perfumarla, la esencia de vainilla está hecha a base de alcohol. Entonces para que no se evapore y para que se mantenga ese perfume y el sabor de la vainilla siempre lo voy a hacer fuera del fuego. Si no, una vez que hierve, se evaporó y no voy a tener el perfume que quiero. Y lo voy a pasar a un bowl limpio y la voy a dejar enfriar en la heladera aproximadamente dos horitas. La crema pastelera ya está fría, también está desmoldada obviamente y fría mi base de tarta y la fruta que elegí para esta tarta son kiwis, frutillas, duraznos y uvas. Vamos a rellenar nuestra tartera con la crema pastelera. Y voy a colocar la fruta, traten de utilizar frutas que tengan un buen color. El secreto de esta tarta es justamente el colorido. Y siempre voy a comenzar desde los extremos hacia adentro. Finalicé con las últimas frutillas. Esta tarta, como verás, queda muy colorida, queda muy apetitosa. Espero que esta receta te haya gustado, que la pongas en práctica. Estoy seguro que la vas a poner en práctica. Yo me quedo disfrutando de esta tarta frutal y nosotros nos vemos en el próximo micro de Rico y Fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!